Eso es que nadie nos decía realmente qué estaba sucediendo, por qué estábamos detenidos. Yo en una de esas sí le pregunté al oficial, a uno de los dos oficiales mandamás que nos interrogaban así como de oiga y por qué estamos aquí, cuál fue el crimen, acaso no se pueden grabar las calles, grabamos algo que no debíamos y siempre nos contestaba no ha pasado nada, todo esto es por su propia seguridad. Para no alargarla tanto nos tuvieron ahí como tal en esa oficina tal vez como dos horas, algo por ahí y nos dieron chance de ir al baño, escoltados obviamente, entonces era como tenemos que ir al baño, sí, sí, como no, oficial no sé qué, nos llevaban al baño, toda la oficina como pues sí muy, muy, muy decadente la verdad, baño sin agua y demás, de verdad me hubiera gustado poder capturar aspectos de esa experiencia y entonces íbamos al baño y nos regresaban, entraba un oficial, nos ofrecía agua, se iba, entraba otro oficial, nos hacía más preguntas, se iba, nos levantaban de la silla, nos llevaban a otro lugar, nos preguntaba otra oficial, nos volvía a sentar, de verdad eran muchos oficiales con los que platicamos y nada más los dos meros meros constantes que nosotros decíamos wow, qué está pasando, qué está sucediendo, en un punto recuerdo que uno de los policías que era el que estaba jugando al policía malo me decía, qué descaro tiene usted, señor Luisito, que por usted hemos movilizado a 112 cuerpos policía, 112 cuerpos policía, con nosotros así como de, what, en qué momento, y en qué momento y por qué, o sea, por qué se movilizan 112 cuerpos policíacos por un carnal con una cámara, o sea, eso para mí que fue puro invento y como para intentar hacernos sentir mal, porque no me creo por un momento que alguien nos vio, oye, qué creen, ahí está Luisito, comunica, movilicen 112 policías y patrullas por doquier, eso sí no me lo creo, pero eso lo decía el policía que estaba jugando al poli malo, el que jugaba poli bueno, llegaba y nos decía, tranquilos chicos, no ha pasado nada, no sé.